En el Carlos Cuomo estació en el Verde de Quiquen recibiendo a Del Valle que venía de capa caída volviendo a una carniceta tradicional del año anterior el equipo tricolor probablemente por una cuestión de cabal a la jugada rápida ante la primera falta a favor del equipo visitante nos acomodamos y Jonathan Hernández que tuvo poca participación sobre la banda izquierda seguía hacia atrás hacia Ficina que remataba fuerte pero desviado la primera aproximación de Estación Cuquen también se iba de esa manera desviada Laxal embolsaba este remate de centro de larga distancia del equipo tricolor y la primera oportunidad para fuerte sobre la derecha se la quedaba en un tiempo el 1 vestido de amarillo el arquero de Estación pelota cruzada de Ficina para la aparición de uno de los hombres más peligrosos por derecha de Del Valle, lateral derecho justamente el número 4 Juan y Martínez buena escalada, buen slalom desde la derecha hacia el medio de la saga después la definición se perdía y otra oportunidad muy clara para lateral de cabeza nuevamente en este caso cruzaba la bocha toda el área chica con poca actividad el primer tiempo se iba de esta manera señalado por Javier Lacasañe así arrancaba la segunda parte, pelota hacia el ataque, el remate por arriba pero también desvedo, quiere salir jugando del Valle, toca hacia atrás de Martínez para de la fuente que no llega, está Vaca y cuando está Vaca cerca del arco no hay dudas, es gol de Estación Quequen, sexto gol en el campeonato en 5 fechas para el jugador de Estación Quequen que ponía el 1 a 0 así para su equipo del Valle se alía a buscar con todo, buen juego de mitad de campo pero después se le complicaba para generar riesgo sobre el arco del axal que en esta metía el manotazo certero para tirarla por arriba del traveseño y hacia el costado aparecerá David Moreno cuando no, cuarto gol en el campeonato también para él, buena cosecha del ex Deportivo La Dulce que así lo festeja con la gente era 2 a 0, estaban liquidando las acciones, el equipo local tenía la pelota del Valle quizá más tiempo que su rival pero cuando llegan estos jugadores de peligro convierten casi el 100% de las veces, tienen mucha efectividad y le daban a Estación entonces una ventaja de dos goles parece la repetición casi del segundo gol, en este caso Piscina no llega a cerrar y Moreno queda mano a mano con el arquero Jané para marcar su quinto gol en el campeonato cruzándola con la parte externa de pie derecho del 3 a 0 ahora sí partido liquidado para esta Estación que seguiría probando casi de todas y de cualquier manera fíjense esta jugada combinada de buenas paredes después hacia la definición la pelota termina quedando larga y no puede convertirse en gol en el descuento hubiese sido del Valle se aproximaba también con este córner desde la izquierda y de nuevo la aparición de Martínez cabezando por arriba el travesaño el final ganó Estación, fue 3 a 0 en el Carlos Cuomo ante del Valle, así lo festejó su gente en la tribuna